bueno para pintar como siempre hay distintas maneras de pintar yo en este caso como me han dado las pinturas ya premezcladas lo voy a hacer directamente con pincel en el caso de las pinturas premezcladas solamente se va a añadir en la mezcla la misma cantidad de la silicona base que en este caso se llamaría de la misma cantidad del color que queramos aplicar pero sin que se junten las dos cantidades y ya entonces añadimos unas gotitas de disolvente según lo fluido lo espeso que queramos la mezcla y lo mezclamos todo bien para aplicar después pero cuando se pinta sin pinturas premezcladas lo que se hace es que primero se prepara una base se pone la misma cantidad de la base que llaman para que podamos entenderlo a la misma cantidad de la base que para que me entendáis llamaríamos B y a continuación a esa mezcla le añadiríamos unas pequeñas cantidades de pigmento muy pequeñitas porque enseguida la mezcla coge color y ya añadiríamos las gotas de disolvente que quisiéramos para que esa mezcla quede más fluida o más espesa yo como os he dicho las pinturas las tengo premezcladas y entonces simplemente voy a añadir la misma cantidad debe que de la pintura ya con el pigmento con el pigmento hecha y las gotas de disolvente para que se me quede de la con la fluidez que yo crea conveniente para poder pintar tenéis que tener en cuenta que la pintura de silicona no seca con calor no se tiene que cocer al horno pero seca muy rápidamente con lo cual hay que desarrollar una habilidad una destreza para realizar la mezcla y aplicarla rápidamente antes de que no seque porque una vez que la pintura seque ya no vamos a poder emplearla al principio os decía que también había otra técnica para pintar que es la técnica en la que se emplea el aerógrafo el aerógrafo es como una pistola en la que se mete la pintura muy diluida la mezcla que queramos muy diluida tiene una boquilla que va a hacer que la pintura que salga lanzada salga más fina más gruesa y con ello entonces pues vamos a pintar pero vamos yo en este caso como es mi primer kit de silicona lo voy a hacer aplicando la pintura directamente con pincel bueno he pensado que como para empezar voy a hacer una mezcla muy pequeñita lo voy a hacer en uno de estos recipientes de porcelana que tengo que es más pequeñito vale para que podamos hacer una cantidad más pequeña bien aquí he puesto una cantidad de la base de silicona que llamaríamos b ahora voy a coger otra cantidad similar la voy a poner al lado de este pigmento que lleva ya incorporado la base de silicona con lo cual vamos a mezclar b y a con el pigmento a partes iguales poniéndolas unas en principio una al lado de la otra sin que se junten vale aquí lo tenemos como la mezcla que lleva ya el pigmento es un poquito más espesa he puesto un poquitín menos pero vamos las cantidades de b y de la base con el pigmento deben ser pues similares vale las he puesto separadas dentro del recipiente ahora voy a añadir unas gotitas del disolvente de silicona para mezclarlo todo y que la mezcla me quede fluida la mezcla para que me entendáis debe tener una consistencia tipo miel otra cosa importante una vez que metamos este pincel en el pigmento nunca debemos utilizar este este palito para meterlo en el recipiente de lo que sería la base de silicona porque si no se nos va a contaminar de acuerdo siempre hay que estar usando utilizando palitos limpios para evitar la contaminación de las bases de silicona bien ya tengo la mezcla hecha voy a aplicarla con el pincel de acuerdo hay que ser rápida porque si no seca y bien veis acabo de pintar un pliegue vamos a ir pintando siempre de fuera hacia adentro de fuera de la extremidad hacia adentro de acuerdo y mirad veis ya he ido pintando los pliegues de su manecita derecha intento que me quede sutil veis he pintado un poquito más arriba bueno creo que para ser el primer sombreado pues no me ha quedado del todo mal cómo sabemos que la pintura ya no puede seguir utilizándose pues bien mirar si nos vamos aquí al recipiente veremos que esta pintura ya está muy muy chiclosa demasiado espesa veis entonces esto ya conviene dejarlo sabremos que nuestra pintura ha secado cuando aquí en el recipiente se quede como una costra gomosa como silicona que es lógicamente se queda como de textura de una goma entonces cuando ya toquemos la pintura se desprenda completamente del recipiente se haya quedado como una capa de goma ahí sabremos que nuestra pintura aplicada ya ha curado como dije al principio la pintura de silicona seca a temperatura ambiente hola pues ya estamos aquí otra vez he dejado secar la pintura que aplique ayer le ha dejado de secar desde ayer hasta el día de hoy y os voy a enseñar cómo queda la pintura cuando cura para que veáis mirad si veis una vez que la pintura se ha secado ha curado se queda así este es el indicativo de que nuestra pintura ya está curada y mirad que bien han quedado los pliegues que hemos pintado veis los pliegues de las manos de la flexura del brazo en el torso debajo del pecho las líneas del pecho bajo el vientre la línea que queda bajo el vientre sobre la zona pública ya esta pintura una vez que está curada por mucho que toquemos ya no se desprende así la mitad oli en Street Gracias por ver el video.